...el aire y además lleva un desfibrilador. ¿Es así? Sí, es así. Nosotros pensamos que la logística es un mal necesario, porque cada día compramos más, ¿no? Y que los vehículos deberían, además de repartir paquetes, hacer un servicio a la sociedad. Esa polución que tenemos en Madrid o en Londres, que nos respiramos, ahora este vehículo se la va a tragar él, la va aspirando y con un filtro especial diseñado por nosotros, las atrapa. Y serán menos partículas que respiremos, ¿no? Dos, el desfibrilador. Llevamos una app gratuita que tú o yo podemos señalar a un infartado, el Scooby más cercano deja de repartir ese día y se acerca y salva esa vida. Ese día tu compra va a llegar tarde, pero mereció la pena, ¿eh? ¿Qué otras características tiene vuestro vehículo? Para mí la gran característica, el factor diferencial es el ahorro del tiempo. Esto evita buscar aparcamiento y esto se traduce en un 30% más de entrega en el mismo tiempo. Y eso en logística tiene un valor añadido importantísimo. ¿De qué precio estamos hablando? Realmente cero. No los vendemos, los ponemos en pago por uso, ¿no? Y el cliente contrata a un precio cerrado por kilómetro, vehículo, energía y datos. Entiendo que vuestros principales clientes serán los operadores logísticos y en general cualquier compañía que tenga que hacer reparto de paquetería y que ya tenéis algún piloto funcionando. Pero ¿cuándo vamos a ver vuestros vehículos ya de forma masiva en las ciudades? Como tú ya lo has dicho, ya tenemos pilotos con Correo, Carrefour, DHL, Alcampo, Segur, grandes compañías de logística, ¿no? Pero en masa lo veremos antes de final de este año. Las primeras mil unidades ya están en marcha. Van a llegar antes de final de este año. Cuéntanos un poco cómo es el equipo. ¿Quiénes sois? ¿Dónde estáis? ¿Qué perfiles profesionales trabajan? Somos un comando, ¿no? Somos un comando muy pequeñito de 11 personas, todos de perfil técnico, todos de ingeniería, mecánica, 3D, electrónica, informática y todos venimos del mundo del motor. Todos somos pilotos y todos venimos del mundo del AMG de trabajar en el camionero del mundo. Después de irte, yo no me creo que os vayáis a quedar solo con este vehículo. ¿Qué más tenéis en mente? Tienes toda la razón. El Kubik es el primer hijo. Ya tiene hermanitos y ahora tiene otra gama por debajo de él, más pequeñita, y otra mayor. El siguiente hermano se llama Maus y es un camión de reparto urbano con capacidad para 12 euros pared. Su peculiaridad es que mide solo 1,20 m de hacha y va a aparcar mucho mejor que todo lo que tenemos en ciudad. Nos interesaría mucho saber qué le querría decir a alguien que está pensando en lanzarse ahora. Yo les diría a la gente joven primero que se lo piense de verdad antes de hacerlo. Todo el mundo no está preparado para asumir el riesgo de emprender. Segundo, cuando tomen la decisión, haz tu carta de navegación. Un buen business plan. Tercero, los pies en el suelo y la cabeza en el cielo. Cuarto, rodearte de gente que comparta tus sueños. Y quinto, no te preocupes porque en esto siempre se gana. Una vez es dinero y otra experiencia. Pero tira para adelante. Hace seis años, los matrimonios amigos se preguntaban por qué no era fácil encontrar calzado para sus hijos que aunara diseño, calidad y buen precio. Así nació Pisa Monas, una empresa made in Spain que no paraba de crecer a un ritmo vertiginoso. Hace seis años, cuando llegamos a la primera fábrica diciendo que queríamos hacer una colección de zapatos para niños para vender por internet, nos dijeron que estábamos locos. Hoy, Pisa Monas es la marca líder de calzada infantil online en España. Todo empezó en 2013. Es la historia de cuatro amigos, dos matrimonios, que tenemos tres hijos cada uno y que no encontrábamos lo que buscábamos para nuestros hijos. Estábamos desesperados buscando zapatos de calidad, a buen precio y que te hicieran la vida fácil. María y Silvia son licenciadas en medioambiente y farmacia y mi socio y yo somos ingenieros aeronáuticos. De los aviones a los zapatos, no teníamos ni idea de calzado, pero sí sabríamos lo que no encontrábamos como padres en el mercado y decidimos crear la marca. Decidimos viajar por diferentes fábricas en España para encontrar la línea que queríamos de calzado. Invertimos nuestro primer presupuesto en crear la web que fuera muy cómoda, muy rápida, que te hiciera la vida fácil y en crear la primera colección de calzado. Y ese primer año vendimos unos 20.000 productos. Aquello que empezó siendo cuatro personas, hoy somos más de 100 personas en la empresa. Decidimos también pasar del online al offline para seguir creciendo y construimos una red de 30 tiendas propias en España y Portugal durante el último par de años, lo cual estamos muy ilusionados ante el momento que vive la empresa. Terminaremos este año con unas ventas aproximadas de 600.000 unidades, una facturación cercana a los 12 millones de euros y con aproximadamente unas 18.000 referencias entre modelos, tallas y colores en nuestras colecciones, tanto de verano como de invierno. Hacemos zapatos principalmente para niños de 0 a 10 años, zapatos para todas las ocasiones, zapatos de bautizo, zapatos de sport, zapatos de speed, termas merceditas, pisacan...